Oh Rey del Amor Señor Jesús, oh Rey del Amor, oh Rey del Amor, oh Rey del Amor, mi Señor Jesús Solo el amor redime, oh amor eres puro amor, solo eres amor, fuerza única de amor en unidad en puro amor Solo el amor redime, oh amor eres puro amor Solo eres amor, fuerza única de amor en unidad en puro amor Hoy sé que solo el amor redime y que tú eres solo amor Ven a llenar mi espíritu para poder hablar de ti, de tu amor, de tu amor a salvación Oh Rey del Amor, oh Rey del Amor, oh Rey del Amor, oh Rey del Amor, mi Señor Jesús Solo el amor redime, oh amor eres puro amor, solo eres amor, fuerza única de amor en unidad en puro amor Solo el amor, redime, oh amor, eres puro amor Solo eres amor, fuerza única de amor en unidad, en puro amor Hoy sé que hay algo más grande y puro que lo que mi boca cantará Hay magia y belleza que brota de mi corazón Solo cuando siento tu amor Oh Rey del amor, oh Rey del amor, oh Rey del amor, mi Señor Jesús Oh Rey del amor, oh Rey del amor, oh Rey del amor, mi Señor Jesús Solo el amor, redime, oh amor, eres puro amor Solo eres amor, fuerza única de amor en unidad, en puro amor Solo el amor, redime, oh amor, eres puro amor Solo eres amor, fuerza única de amor en unidad, en puro amor Hoy sé que hay algo más grande y puro que lo que mi boca cantará Hay magia y belleza que brota de mi corazón Solo cuando siento tu amor, solo cuando siento tu amor Solo el amor, redime, oh amor, eres puro amor Solo eres amor, fuerza única de amor en unidad, en puro amor Solo el amor, redime, oh amor, eres puro amor Solo eres amor, fuerza única de amor en unidad, en puro amor Solo el amor, redime, oh amor, eres puro amor Solo el amor, redime, oh amor, eres puro amor Solo eres amor, fuerza única de amor en unidad, en puro amor Fuera odios, fuera guerras, fuera odios y venganza Fuera odios, fuera guerras, no más sangre derramada Fuera odios, fuera guerras, fuera odios y venganza Solo eres amor, fuerza única de amor en unidad, en puro amor Fuera odios, fuera modios y venganza